muy buenas a todas qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo damos el pistoletazo de salida al mes de septiembre y os confieso que estoy hasta nerviosa porque cuando llevo mucho tiempo sin aparecer por aquí se me hace raro sentarme y volver a hablarle a la cámara además llevo también unos días de tomarme un pequeño descanso en instagram y estoy como un poco desubicada no voy a engañar esta semana también empecé ya el trabajo estado semanas de vacaciones y de ver a mi familia ha ido también a ver una amiga y nada aquí estoy de vuelta me habéis echado de menos espero que sí no sabía con qué vídeo empezar en este mes de septiembre y lo cierto es que tengo esta pedazo de bolsa con muchos productos terminados así que voy a hacer una pequeña selección de productos para enseñaros en este vídeo así también vaciar un poco la bolsa porque esto cada día se está haciendo más grande fuera de cámara haya cogido de la bolsa los productos que os voy a enseñar que de hecho no son pocos creo que hay bastantes cositas de productos para el cabello también de tratamiento maquillaje y demás así que voy a empezar por los productos para el pelo y de hecho os voy a enseñar uno que casualmente creo que gasté la semana pasada y es el color wow el ring coat que es este producto que digamos transforma tu cabello tienes que empapar muy 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 bien el pelo de este producto muchísimo yo de hecho cuando empecé a utilizar este spray no entendía por qué tanto hype con este producto tanto wow con él y es que el truco está en que tienes que empapar mucho el producto y una vez empapas el producto los secas y demás digamos que la acción de este spray dura en el cabello por dos o tres lavados es un producto que como que envuelve el cabello de tal manera que lo protege de la humedad y por supuesto también le da muchísimo brillo y también lo protege del calor si utilizáis una plancha yo desde que aprendí a sacarle partido este producto la verdad que para mí es un básico lo utilizo muchísimo ya sabéis que mi pelo natural es rizado y ahora justamente empecé a utilizar un bote nuevo el otro día y mirad cómo me queda y ya sabéis que vivo en barcelona y no os podéis hacer una idea de la humedad que hace no me vuelto a hacer ningún alisado del 2020 y este es mi pelo para que no lo sepáis tengo el pelo muy fino y mi cuero cabelludo es graso y un producto que para mí es esencial es el champú en seco porque consigo alargar los lavados además es que mi pelo en menos de 24 horas ya tiene grasa y siempre pues empiezo aplicando un poco por esta zona de aquí y luego pues pasar un par de días cuando ya lo aplicado en todo el cabello y demás pues entonces cuando ya procede a lavarme el pelo intenta lavarme el pelo cada dos tres días porque si me lo lavo muy a menudo mi pelo genera aún más grasa al menos lo que me pasa a mí bueno a lo que voy el champú de living proof me encanta porque no deja residuo no deja el pelo seco y me encanta pues el olor que tiene que pasa con este producto que es muy caro es bastante caro y no pienso reponerlo porque he encontrado una opción muchísimo más económica que es esta de la marca got to be que creo que me da básicamente el mismo acabado o sea me elimina la grasa me deja el pelo suelto no me deja el pelo seco no me deja residuo y este no recuerdo cuánto cuesta 20 y pico 30 euros y este creo que son 34 euros yo normalmente este tipo de productos lo aplico por la noche sobre todo lo hago con el champú en seco de batiz porque sí que falta que tiene más residuo el pelo me lo deja más seco y para eliminar ese residuo pues por la mañana me resulta más fácil este deja muy poco residuo y digamos que me es perfecto para refrescar el cabello para quitar pues esa poquita grasa que me ha salido en el cabello a las 24 48 horas de haberme lavado el pelo el último producto para el cabello que os voy a enseñar en este vídeo no lo voy a reponer de hecho es que me ha costado hasta gastarlo es la mascarilla de olaplex la mascarilla intensiva número 8 a mí la verdad que este producto me ha dejado muy fría es una mascarilla que hay que dejar 10 minutos en el cabello y el resultado según la marca es de brillo de hidratación yo sinceramente no he notado una hidratación que diga guau como tengo el pelo para el precio de este producto esperaba más sinceramente en la bolsa de productos terminado tenía este bote de el gel de ducha de riubarbo de iope creo que ya os lo mencionado en algún que otro vídeo este gel de duchas que huele igual a uno de molten brown que os voy a poner una fotito por aquí de verdad que es un vicio una delicia este gel de ducha yo me doy un capricho de cuando en cuando me lo pillo en maquillalia que ya sabéis que tengo un código de descuento aún no sé cuál es mi código en este mes de septiembre no lo puedo poner en pantalla pero lo vais a tener abajo en la cajita de información tan pronto maquillalia me lo dé me encanta este gel de ducha porque es que tiene un olor tan agradable tan delicioso es que te sientes una diosa cuando utilizas este gel de ducha aparte tiene un 27 por ciento de ingredientes naturales y es que me encanta y el de lila también me gusta mucho ahora continuo con algunos productos de tratamiento facial y os tengo que enseñar uno de mis descubrimientos de este 2024 que ha sido sin duda el aceite desmaquillante de santa marina este aceite desmaquillante derrite todo 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 el maquillaje hasta el de larga duración por no hablar de que tiene un olor súper agradable una textura que se emulsionó muy bien con agua que deja la piel limpia sin tirantes me ha encantado este producto sin duda lo repondría no lo voy a hacer porque es verdad que tengo otros aceites desmaquillantes por probar pero si no tuviera ninguna reposición ahí esperándome sin duda lo compraría hoy mismo no sé si habéis probado este producto pero sin dudas lo recomiendo y otro producto que también me está encantando de la marca es su bálsamo de labios con factor de protección 50 ahora os voy a hablar de dos limpiadoras una de ellas ha salido este año al mercado y es que tiene un flechazo con este producto de hecho es una limpiadora que me ha encantado principalmente utilizar en la mañana y es brisa de saigo esta limpiadora tiene una textura súper agradable deja la piel limpia confortable sin tirantez es una delicia sin duda creo que de los productos de tratamiento de saigo es uno de mis productos favoritos junto con su serum amanecer que me queda un suspiro también para terminarlo en estos momentos tengo varias limpiadoras que están a punto de acabarse así que no descarto reponer esta en muy poco tiempo por cierto os recuerdo que siempre tenéis activo un descuento del 15% en la web de saigo con el código reyes y la otra limpiadora que os quiero enseñar es esta de bar que es una limpiadora calmante con centella asiática también tiene una textura tipo gel muy fresquita que deja la piel súper acondicionada y que es toda una delicia hasta tal punto que está justamente la repuesto hace nada de hecho ya la he metido en la ducha si buscáis este tipo de texturas gel que no resequen la piel y que aparte sean muy respetuosas con el ph de la piel está está fenomenal y no olvidéis que también tenéis un 15% de descuento en la web de min con el código reyes 15 y ya para terminar os hablo de dos productos de maquillaje que casualmente son dos máscaras de pestañas y sin duda son mis dos máscaras de pestañas favoritas que por cierto sí o sí necesito reponerlas aunque tengo otras máscaras nuevas es que siempre al final acabo recurriendo a estas porque son mis favoritas la de red beauty es alucinante lo bonita que dejan las pestañas esta máscara aporta volumen longitud curvatura y lo mejor de todo es que no transfiere nada deja un efecto de pestaña postiz así este efecto panorámico que a mí tanto me gusta y tiene este cepillo de de pelito yo la verdad que no he parado de utilizarla ya es que la fórmula no me da más de sí me ha durado un montón y me flipa este producto y luego otro antiguo favorito que ya sabéis que me flipa es la lash idol de lancome que por cierto está la waterproof pero la fórmula normal también me encanta esta es un cepillo que como veis es de silicona con pelitos bastante más cortito da muchísimo volumen alarga sí que es verdad que no deja un efecto tan de pestaña postiza como la de red pero igualmente a mí me flipa la duración me encanta porque me puedo poner también bastante máscara de pestañas las pestañas inferiores y sé que no me va a transferir ninguna de las dos transfiere son para mí máscaras maravillosas sí que es verdad que quizá a nivel de efecto pestaña postiza me gusta más esta pero que ésta también deja un acabado precioso y sobre todo me permite muy bien trabajar el producto en la raíz de pestaña y con ella nunca me mancho el párpado pues bueno chicas esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo que haya sido ameno espero que os haya entretenido este ratito que hemos pasado juntas no olvidéis que abajo en la cajita de información vais a tener el listado otros productos que han aparecido en este vídeo y también sus correspondientes enlaces espero también que os animéis a dejarme un comentario y me digáis qué próximos vídeos os gustaría ver por aquí aunque tengo ya algunas ideas ya para este mes de septiembre no sé si voy a ser así voy a estar cada domingo aquí lo voy a intentar pero también quiero comentaros que hay momentos en los que siento que no llego a todo y necesito un descanso y a veces yo misma me fustigo por no llegar a todo pero soy humana y hay veces que no se puede así que si un domingo no me veis por aquí no penséis que me he olvidado de aquí de mi familia de youtube que lo sepáis también y nada eso que os mando un beso gigantesco y que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo hasta luego